Estas asustado y no sabes que pasa, te dicen las noticias que no salgas de tu casa Una pandemia, que se ha vuelto una epidemia, un virus letal que nos provoca pulmonía Se extiende como el fuego y va causando estragos, tus amigos y familia están desesperados Y no para, que el futuro nos depara, recemos a Dios, Él nunca nos desampara Es el miedo, el que nos tiene dominados, pensando que harán que pasar, estoy infectado Escépticos, que las reglas no han tomado, incrédulos, que de todo esto se han burlado Algunos confundidos, por esta situación, otros hipnotizados, mirando televisión Muy pocos respetando, teniendo precaución, y el gobierno tratando de tener convicción Pero ten fe, a pesar de todo lo que te dicen, no dejes que todo lo sucedido Perjudique, piense en positivo, escucha lo que digo, sé que eres fuerte y no tan fácil, tú serás vencido Vamos, levántate, eso hará que convivamos en familia Aprovecha el momento, con tus amigos concilia, perdona, ama, quiere, sonríe, baile y sueña Eres capaz de lograr todo cuando tu alma se empeña Saldremos adelante, a pesar de lo que pase, no importa si nos declaran el virus en cuarta fase Dime qué más da, si Dios él sabe lo que hace, te prometo que él hará que todo esto pronto pase Mientras tanto, quédate en casa, vale más prevenir, a esperar, a ver qué pasa Sé responsable en cualquier decisión que tomes, recuerda que tienes familia, no los abandones Y sé que es difícil todo esto que está pasando, pero tenemos que tomar precauciones Cuídate, cuida a los tuyos y a los demás Eres fuerte y saldrás adelante Ten fe y esperanza, que Dios no nos abandona